La carretera central se tiñe de rojo ante la mala racha de accidentes de tránsito con consecuencia de muertes. Además de 110 muertos a la fecha de enero, a esta fecha, con esto llegaron a los 120 que el día de ayer en Pachachaca y el día de ayer en Huancayo. Esto supera los 120 muertos. Nosotros le hemos dicho al ministro de Transportes, si ellos por 18 muertos en un incendio de un vehículo, por 22 que cayó un vehículo en la Panamericana Norte, escandalizan, hacen, digamos, un escándalo, imagínense en la región junín, diario mueren personas o los consideran ciudadanos de segunda clase. Esto le hemos manifestado, le hemos demostrado con documentos económicos, sostenibles en la parte social y no somos... Desgastada y sin mantenimiento, así fue calificada por cientos de transportistas que diariamente pasan por el lugar. La Asociación de Transportistas que conforman el equipo técnico de la carretera Cuatro Carriles pidió una revisión al contrato con la empresa encargada del mantenimiento de la actual carretera central. La Juni ha perdido competitividad, la macro región ha perdido economía, y esta carretera que hoy está administrada por Teviandes es insegura, anti-económica, anti-técnico y con una transitabilidad muy pésima. Se ha pedido con documentos hace más de 70 días al Ministerio de Transportes, a la Presidencia de la República, a Oxitra, la revisión de este contrato. Van más de 70 días y no somos escuchados. No hay respuesta, ¿por qué? Porque el Ministerio de Transportes no tiene los argumentos técnicos y económicos como para demostrarnos este contrato. Nosotros, como Asociación de Transportistas, le hemos demostrado a las tres instituciones, Oxitra, el Ministerio de Transportes y a la PSM, con documentos y bien sustentados, que esta carretera, este contrato es totalmente nocivo para la región central. La sociedad civil también se integra al planteamiento del proyecto de los cuatro carriles adicional a la cartera central, señalando que en los próximos días se detallará la fecha del paro regional convocado para el pedido de incluir este proyecto en el presupuesto nacional para el 2020. Nosotros, como sociedad civil, vamos a estar permanentes, vigilantes y alertas a lo que puede hacer el gobierno central. No está programado dentro de este presupuesto general de la República, y no se descarga mínimamente una partida presupuestaria para el inicio del expediente técnico de manera definitiva. Como no existe, la sociedad civil está muy preocupada y amerita hacer una asamblea urgente para tomar acciones de lucha. El paro regional está latente. No se descarta nada algunas acciones de lucha. Por lo tanto, en esta Asamblea Cívico Popular vamos a anunciar ya, fijar una fecha de paro regional y combinarle al Ejecutivo, a la PCM y al Ministro de Transportes y Comunicaciones, que aún tiene tiempo de insertar un presupuesto considerable para el inicio del expediente técnico definitivo de la autopista del centro. Por su lado, la coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza descartó su participación y apoyo al paro regional, detallando que buscarán antes de ello agotar todas las instancias administrativas y posibles para dar como prioridad para el Estado central la carretera de cuatro carriles. El multisectorial va a ser una audiencia dirigida a toda la población para que se enseñe y se explique cuál es el trazo de la carretera y por qué la importancia en el sector económico de una carretera. Eso es para que la población tenga conocimiento en esta audiencia, es para explicar el trazo, explicar por qué la importancia de la carretera. La Comisión Multisectorial realizará una audiencia pública con el tema la carretera cuatro carriles a realizarse el día jueves 7 de noviembre en el Auditorio Regional de Junín a las 6 de la tarde.